Hola amigos de Supervivencia Patagonia 4x4, bienvenidos a un nuevo video, video que arranca distinto, porque la tablita de madera que yo siempre uso, ahora está ocupada para su uso principal. Y bueno, quería aprovechar este asadito para hablar de un cuchillo muy particular que tenemos nosotros los argentinos, que es el cuchillo criollo. Sacan entre mis cuchillitos, tengo acá algunos, y vamos a hablar de este que realmente me gusta mucho. Y bueno, antes les voy a comentar porque por ahí a los que están en España o en otros países si ven los videos, no entienden a veces que es un quincho, porque creo que Argentina es el único lugar del mundo donde hay quinchos, capaz que me equivoco, y en Chile, Uruguay sé que hay quinchos en casas donde he estado, pero eran casas de argentinos, pero calculo que en otros lugares de Latinoamérica debe haber, Brasil, demás. Un quincho es esto, es una habitación, bueno ahí quedó abierto mi placar, pero es fácil, una habitación es un comedor con una mesa, sillas, una parrilla, acá tengo también un horno de leña, donde nos juntamos con la familia y principalmente con los amigos. Este es un lugar para disfrutar con amigos. Así bueno, quería mostrarles mi lugar donde armo los videos y donde generalmente soy muy feliz. Bueno, vamos a ir con el cuchillito en cuestión. Bueno, cuchillo criollo. La verdad que hay mucho para hablar de cuchillo criollo y mucha gente que sabe mucho. Yo no sé mucho, he leído algunas cosas, he leído la historia, cómo habían empezado. También son conocidos como facones, en el caso son los cuchillos un poquito más largos, que también han usado como armas. Pero este en particular es un emblema del gaucho argentino, el cuchillo criollo. Suelen estar muy ornamentados, muy arreglados. En este caso es un cuchillo muy lindo. A ver si podemos tomar acá, porque la hoja está bastante sucia. Es un arbolito, Borcher Solingen, original de Alemania. Una hoja alemana. Un detalle que tienen siempre los cuchillos criollos es esto. Esto que está acá se llama botón de forja. Si no tiene un botón de forja, yo te puedo decir que no es un cuchillo criollo. Por lo menos no para mí. El cuchillo criollo tiene que tener su botón de forja. Y después acá adentro lleva una espiga muy finita, que se remata en esta casoleta. ¿Sí? Se remata ahí. Y adentro está relleno generalmente de lacre. ¿Sí? El lacre se derrite y se mete ahí. Y bueno, o Epoxy pueden poner ahora, modernamente. Pero estos son los cuchillos criollos más clásicos. Tengo ahí otras marcas tradicionales, como la Movediza, Juca, que son de Tandil, que es una ciudad que se caracteriza acá en Argentina por producir los mejores o los más reconocidos cuchillos criollos. Bueno, este particularmente es un, como les decía, un Boker arbolito, solíngel, hojas de Alemania. Está confeccionado acá en Argentina. Está hecho en plata con remates en oro. Tiene algunos pequeños remates en oro. Acá, acá, y después en la hoja, en la parte del clip, y en el remate de la puntera, y acá. Es un cuchillo bellísimo, era de mi papá, así que yo, bueno, le tengo mucho afecto. En lo técnico, son hojas que suelen ser finas. Esta es una hoja de un milímetro y medio de espesor. Hay más gruesas. Ahí tengo una que tiene casi tres milímetros. El filo es plano y son extremadamente filosos. Bueno, como pueden apreciar el trabajo que tiene, la artesanía. Son muy bonitos. Son cuchillos muy adornados, con mucho cuidado. Recién tuve una interrupción, perdón, después de pausa estábamos hablando del filo. Bueno, son cuchillos muy filosos. Es un filo plano, es un cuchillo puramente de corte, ¿sí? Sirven mucho para comer, para cocinar. No son cuchillos para andar forzándolos, porque ya les digo, la estructura que tienen, si yo ando batoneando con esto, o macheteando, muy probablemente se me va a romper. Son cuchillos que hay que cuidarlos mucho. Siempre es acero al carbón. Los hay de acero inoxidable, pero lo ideal es que sea acero al carbón. Y bueno, son cuchillos que a mí me gustan muchísimo, porque soy argentino particularmente, y siento mucha identificación. Como le puede pasar, no sé, a algún español con las navajas de Albacete, o con los cuchillos Muela, o con los cuchillos Aitor, o bueno, las Payares, qué sé yo, tienen una cultura riquísima en cuchillería. Y bueno, a nosotros nos pasa eso con nuestros cuchillos argentinos, que como les decía, hay muchísima historia, hay muchísimo, para saber sobre los tamaños y demás. Yo acá tengo uno chiquitito, les voy a mostrar. Este chiquitito, a estos se les dicen berijeros. Estos berijeros porque se ponen en la zona del ingle, es donde está la berija. Y bueno, este es un típico cuchillo para comer, para comer asado, digamos, para comer lo que vos quieras comer. Si vos quieres comer una pizza, pues come una pizza, pero es un cuchillo identificado con el asado. Este tiene una asta de ciervo, arandelas de cuero, y una hoja pequeña, también filoplano, su botón de forja, infaltable. Y bueno, acá tiene un pequeño trabajo en el lomo, unos pequeños desbastes hechos a lima, para darle una impronta rústica. Así que bueno. Bueno amigos, esto es todo. Yo me voy a cargar acá, tengo que hacer mi asado, porque van a venir mis amigos y no les puedo fallar. Ahí, tira asado, vacío, chorizo, chinchulines. Bueno, un espectáculo. El fueguito ya está haciendo grasas. Bueno amigos, me despido y nos vemos pronto.